Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Claudia, yo soy Clau Melocotón, la creadora del contenido de este canal y hoy quiero, primero, invitarte, si no te has suscrito y si eres nueva o nuevo por aquí, a suscribirte debajo de este video en un botón rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y seguro que vamos a poder estar conectados. Subo videos dos veces por semana, así que espero que te agrade y te conectes por aquí. Hoy quiero hablarles de la paleta Dolce Vela, la paleta de sombras. Esto es un regalo que la empresa Dolce Vela me hizo y yo quiero compartir con ustedes cómo pigmenta cada uno de estos tonos. Hay unos mate y otros con escarcha y pues bueno, espero que realmente les guste y lo aprecien. Déjenme saber en los comentarios cómo vieron la paleta, si ustedes también la tienen, cuál es el color que más les gusta y empecemos para no hacerlo tan largo, bueno. Quiero hacer dos tipos de swatch con ustedes, uno con primer y otro sin primer. Entonces voy a poner un primer que yo uso que es así cremoso. Realmente voy a usar este porque sé que muchas niñas en Colombia no consiguen el primer de ELF o primers económicos, pero que son hechos para sombras, para párpado. Entonces lo que quiero es usar un iluminador en crema básico de cualquier marca. Esto no tiene una preferencia específica, entonces voy a tomar un poco y voy a ponerlo en una parte de mi brazo. Así, se supone que así debería quedar en mi párpado. Y vamos a probar la sombra de Dolce Vela, tanto en el primer como sin primer. Así nomás ya podemos darnos cuenta de que tiene una alta cobertura. Wow, miren esto, con primer. Ahora digamos que voy a volver a cargar el dedo sin primer. Miren. Ahora quiero hacer la reseña con la paleta de uso profesional, como dice aquí. Y les quiero contar que estoy fascinada, de verdad fascinada, con los tonos, los colores, la pigmentación. Realmente, wow, me quito el sombrero. ¡Suscríbete al canal! 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 Como puedes ver son muchísimos colores, entonces te invito a que des clic en este pantallazo para que puedas ir a la segunda parte de esta reseña.